final acá sobre los predios de lo que era el ejército, el escampo de tiro del ejército que están sobre la avenida Urquiza al 9000 aproximadamente, detrás de la planta de tratamiento de fluentes cloacales que está construyendo el Banco Mundial con SAMEP. Así que vamos a presentar esa planta en la cual es muy moderna, totalmente cerrada, donde la exposición final se hacen fardos que están envueltos en un polietileno de alta densidad donde hay maquinaria pesada, el cual nos va a resolver el problema de las distancias que tenemos hoy a la disposición final. Hoy tenemos 40 kilómetros a María Sara y ahora nos van a quedar a 9 kilómetros de la ciudad y desde ahí comenzar a trabajar en lo que es la recolección diferenciada, la separación en los hogares, la comercialización de los residuos. ¿Cuál va a ser la participación de la ciudadanía? ¿Podrá hacer también sus propuestas, sus consultas?